Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadow Bears, estamos aquí con la clase vampírico y vamos a jugar el mazo de Blood, de Heartless, la nueva versión con baña, van pichando y ponen regalos de familia básicamente, quizás en alguna partida active la venganza porque están partiendo la cara, pero bueno, irrelevante ¿De qué va este mazo? Pues bajar muchos bichitos baratitos, es decir, vaciarnos la mano todo, 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 todo el rato para que salga la amiga para Celice, ella sale cuando no tenemos mano y va haciendo dañito, va haciendo dañito nos roba cartas, luego con su burgen nos podemos quitar la mano y poder sacar otra, está muy bien, muy bien por lo demás, me hace mucho daño, esto tiene asalto, si no tenemos más cartas en la mano, buenísimo esto está asalto, buenísimo, a la cara daño, descartamos y hacemos daño, perfecto para la sinergia si lo descartamos hace daño, perfecto, y si no, también puede hacer daño por 4 y luego pues el bichito muy baratito, vale, el bichito muy baratito, esto también descarta a mano, roba esto, si llegamos a jugarlo contra el bicho, pega un pepinazo de 4 luego, que es muy bueno y esto para descartar mucho daño, mucho descarte, mucho, mucho, mucha agresividad partida muy rápida, vamos a jugar, vamos a darle caña no me pelean más, pero bueno, me pelean, no estoy mal del todo, vale se pelea un poquito la mesa, aquí necesitamos que perdamos porque se cura un montón y ponen guardia pero si no estamos ok, estamos todo buscamos bichitos baratitos, eso también tenemos bichitos ok, esto al principio no lo podemos descartar porque no es bicho y no me ayuda a pelear la mesa así que esto va afuera y la carga va afuera este bichito es el mundo, no es el que viene por aquí esto hay que intentar sacarle un poquito de provecho, pero bueno ahora ganamos vale, eso lo traeamos porque ganar el level es muy importante bueno, esto es mejor bueno, esto es mejor es gratis, es free si vale 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 pues a menos que tenga algo de embestida que no suele tan mal vale se viene esto no está bueno jugamos esto no hay más contadores tampoco lo que voy a conseguir es curarme más esto es mejor así bien no me voy pegando los bichos a todos pero si no es que no paso me ha molestado eh si me pone ahora el 1-4 no me ha molestado me ha molestado no me ha molestado nada no me ha molestado no me ha molestado evidentemente bueno vale no es todo lo horrible vale porque tengo aquí me lajos un 50% es que lo otro es horrible como me juega ya el moscatar es que es la partida perfecta en la que no podemos hacer nada qué asco aún así ahora sale la legendaria y empezamos a hacer cosas si turno 4 tampoco es que sea una maravilla puede verme todo perfectamente puede verme todo perfectamente ok saca un montón de vínculos de esta carta ha tenido dos guardias lo que es perfecto para él vale se va a curar nada nada mal chicos era buenísimo bueno aquí si le puedo pegar nada ya está hay pena pues si descarto esto no bueno esto es el primer atajo pobrecito como lo vamos a hacer no quiero generar más bichos no entonces vamos aquí y aquí hay verdad se ha cubierto descarte bueno está bien supongo supongo que matarle a los bichos está bien bueno esto es bueno si juega la maqueta la he perdido creo pues puede limpiar el otro pega aquí con pong y suma ah no con portos ya gana en lugar que portos no le cura como que soy bueno que pena este 18 que pena bueno bueno espérate espérate que no estamos tan mal bueno tiramos esto eh algo de 4 si cojo lo pego no veo algo bajo este aquí esto acá esto acá esto acá esto acá esto mata algo me tengo que jugar vale eso pegue a mi cara esto es que yo no muera y que gane legal vale si se juega esta partida tiene 7 de la mano me da igual tengo que jugar esta es la mejor jugada es bastante buena realmente vale vale me he metido un contado al maestro me da un punto ahora tengo dos robos le hemos hecho bastante daño esto no le cura que decir que me sirve garrafiladas garrafiladas genial cualquier cosa que haga daño es genial realmente él va a sacar un guardia aquí ya se limita un poco más sigo ganando con garrafiladas garrafiladas es lo único que me gana la partida no pues hago dos agarrafiladas esta partida esta muy mal así que si me salva ay esta es la polla la partida esta horrible pero para que veáis para que veáis la partida la partida la partida guardias te para mucho daño y el otro es que se cura voy a quedar esto simplemente porque coste uno ok esto lo ha jugado como goblin sin miedo entonces me descartará esto espero que no haga nada por lo menos si aguarda que no empiece el juego costumado porque entonces ya si que pfff todo el daño que pueden ir haciendo no lo he mitigado desde turno 1 entonces ya es un poder malo si por lo menos tengo esto le puedo descartar esto le mato algo por lo menos voy pegando un poquito de daño ¿sabes? es buenísimo no vamos a gastar el mazo que me las puedo robar más pero bueno ahora aquí puedo descartar este y este si me sale un coste 1 juego este con asalto creo que es suficiente también es que he tirado esto a la cara lo veo como el miner es jugarme la que me sale un coste 1 también puedo jugar esto y esto nada lo voy a hacer esto se juega al highball si entra un coste 1 ahí estamos que si no juega al highball yo no para que joder si hubiera salido mal pues nada aquí el tiene que limpiar algo si no el va a tragar un si quiere ignorar mi pro 6 esto es un ah vale eso si puede me dinoro un turnito no algo más yo me madre los bichos chiquitos seguramente y te pierdo toda la madre algo más padre dime mamá como me va a ganar esto me joder vania una brasilice una brasilice me gusta no puedo matar si me puedo descartar de la mano y algo de daño va a entrar aquí esto va a matarlo porque me queda patada esto va a subir no no está mal porque como tengo mucho no ha venido bien al final al final si no tiene una cabezas está jodido 3 camillas vale se cura mucho esto todo es entre comillas yo tengo que sacar mi jugada más hirobera para ganar ahí se la cura simplemente encima solo tengo ganas de asilia ahora voy sacando mis cosas soy de la tal y otro que es mejor esto que es daño no no esto no le va a sacar tengo que aprovechar he perdido dos de las de asalto no se va a seguir curando esto va a llegar un momento que me cae sin mano pero hay que intentarlo por esto jugamos al hirobera por duro sale otra matar eso es malo en fin que puta me va a ganar la partida este la hago 4 no y no le mato al bicho pero se lo va a matar al final al final es lo mismo si ha perdido ha perdido porque ahora este bicho se lo mata sale saca el otro el otro no se lo mata o no 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 ya nos vamos al rendimiento vamos al rendimiento vamos al rendimiento porque esto es directamente cuando se lo mata vamos a ver la ultima que pena a un punto de vida en serio no puedo hacer esto me lo suicido la mía me queda una no ya sólo tiene que curarse paladina ahora sí vamos a echar una más jajaja muy bien está el enfrentamiento lo he dicho se cura mucho y esta vez que es un contra directo macho nada más bueno si veis que algunos vídeos son un poquito más cortos que como hace tanto calor lo paso muy mal lo he hecho otras partidas y ya está no pero bueno este vídeo se entiende como un par de cortas esto está muy bien esto está muy bien me gusta la mano la verdad pero puedo empezar jugando esto luego puedo descartarme algo y luego tengo esto aquí está guay pero es una mamada vamos a jugar el goblin que tradea su lucha el error lo ibas tradeando no pensé que es como un uno si le gano la mesa a este tío a ver aquí quizás no me interesa pero que se puede tradear perfectamente con este mazo es esto aquí y... poland 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 tendría muchas opciones de que esto funcionara yo creo que sí que lo hacemos hay muchas opciones de que esto de que entre un 2 a 1 entonces pueda hacerle un turno super explosivo y encima hay que ser humano hay opciones también de que me entre cosas que descarte y tal que me joda pero bueno nivel de toda la mesa es positivo siempre aquí si tiene que gastar el hechizo ese para matar un goblin de mierda no hace nada porque es genial no hace vínculo no hace nada es lento eso mejor eso mejor eso mejor a ver si me trago barato lo voy a hacer de otra forma no esta mal eh me quita el problema si él tiene un posgada con problemas ah lo mata con un hechizo pero lo que he dicho va a hacer un turno malo un hechizo y poco más si combina ya con un 2 un costo 2 entonces se le queda bien ahora yo ya empiezo a hacer daño si sobre este goblin puede meter algo a face que está muy bien uff nada más uff nada más hay por eso he dicho que se quedaba muy bien para mi vale empezamos por a bueno primero por aquí vamos a tirar esta vamos a tirar esta y no lo vamos a hacer face no pero lo vamos a pichando pero bueno no 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 vale ahora si el segundo turno vuelve a salir la amiga aquí el problema es el mosquetero, como siempre, es que le vamos a hacer porque le cura y ponen guardia, me ha matado a un bicho pero no es todo lo malo, es problema que le cura a tres cosa buena después de echo evo aquí es que el mosquetero suele cura a tres, no le puede curar cinco si hubiese emocionado se ha llamado regular, esto sí que se llama pero vamos, ahora con mi profilis y la maté tengo que sacrificar cosas está bien, está ok un poco putada esto esto me molesta, tío esto es muy bueno, ahora lo pienso luego va a bany a evo y le mato con el... le mato todo me gusta bany a evo luego va a bany a evo dale vinculo, no mola hace el infinito daño, si me molesta esto va aquí, con los puestos y supongo que esto es mejor al revés porque... si no puede que me quede con la carta de la mano muy buena gracia y así es muy probable que puedo jugar perfecto a seis yo tengo la mesa completa sale otra, esa es la última otra moscatero lo mismo lo curaba un poquito bany ha sido muy bueno ha cumplido muy bien ha hecho daño no, ha hecho una más otra moscatero va bien contra imperial esto además moscatero es lo que más te duele si moscatero no le da la partida es lo que no le da la moscatero venga, divinita partida vamos contra quien? control imperial pasa solo hay imperial bueno su segundo no este no me lo revienta si ha de canal early me puedo reventar esto es muy bueno oh, esto es bueno también pero puedo responder a su cuestión no hace nada pues mira, tiene menos esto y esto esto aquí es bueno es que esta carta está muchísimo eso está un poquito bien y mal vale, porque es que realmente a las todas las quiero o sea y así me entra a esa otra lucha que es genial que bueno es esa aunque no tenga el efecto super bueno pero por bajarme la mano y ahora cualquier cosa que me entre está ok y buffar mi bicho no es horrible lancerilla nunca todo eh esto es un poco vale 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 esto aquí creo que tiene un ataque que tiene un ataque guampi shang guampi shang hay un problema hay un problema hay un problema que es que se le da bicho alto tiramos esta y esta le doy vínculo pero bueno aquí un mosqueta heros es malo pero no voy a jugar en tona que tiene mosqueta heros todo el rato para guardarme la guampi shang no sé mosqueta es malo porque se cura 4 y deja un guardia sin cosas mosqueta siempre va a ser malo siempre va a ser pero esta jugada era la mejor porque aporta más daño y tal golpe de talla asalto muy buena pero tienes que matar bueno, tienes que matar así que el asalto va a ir a la cara, no creo no puede ser eso nunca es que le da coraje porque puede pegar la cara y si tira encima del área de 4 puede hacer bien, puede pegar aquí pegar la cara, tirar el área de 4 y pegar una buena leche no, si me pega, así limpia todo no pega no pega la leche no pasa nada una pena perder eso pero matar más copia es malo y aparte que ahora dejo un buffo este un 66 y un 55 o sea que no que no es una tontería de mesas es como una mesa guau mesa potente cuántos me quedan ahora me quedan 3 esto es si él llega a su turno si tiene jugales para si me gana eso me molesta no es tan pelito es tan perra me puede matar la de Cuba me puede limpiar todo si, se cae con bicho con guardia en fin, dos guardias porque saca el de 20 no te puede hacer partida para ahí pega ahí bueno, claro claro, se cae con más vida se me ha dejado ay, limpia que río ahora saca eso que yo se lo puedo limpiar pero vamos a menos que me salga de asalto no me gano y ya me ha robado me tendría que tener mucha suerte puedo jugar esto Evo oh, esto es bueno limpio todo si, está guay aquí te lo puedo hacer de dos formas o sea, sí pero yo creo que es mejor con Mabby porque hacemos un puntito más un puntito no es más bueno puede ser esto hay un pequeño problema voy a tirar esto primero porque no creo que es más de conducir a vos ok o sea es un poquito malo solo es que lo creo que no está listo la cara porque si no se creo que ha muerto si me juega el espadachín ya no le gano no se puede jugar en torno a todo vale este es un mazo que juega muy ajero habla de si juega que tú tienes las cosas tú vas a ganar suerte y no juega eso pachín me ganaría la partida posiblemente porque ya no le puedo dar el daño mitigaría el daño de esta si no tienes pachín que más mejor de otros mosquitos a lo mejor harían también un poquito porque ese kudai sobrevive un poquito pero ya sí que puedo ganarlo vale, no hay pachín pues si no tiramos cadera por aquí que pudiera ganar más si esto baja en 4 y eso es feliz si esto baja en 4 y eso es feliz ah mira, eso le salva pierdo le hago uno cierto, cierto, cierto vale, limpia todo pues esto va a matar agarra la afilada agarra la afilada agarra el de asalto y ya no sé si saca ya más guardias pero también sí que saca guardias no saca nada matarle no le voy a matar ya ah, sí que se acumula pues va a ganar da una mano claro, daño en uno entonces, claro, va a hacer cero no, pues va a ganar una putada sí, porque encima esto de aquí este gana asalto el guardia la ha salvado no, pues nada, ganamos pues gano bien jugado no había caído en eso me queda una más me tiene que matar tiene 5 a ver yo diría que puede, ¿no? erika y todo eso debería 8 o 10 no sé, ninguno puede no puede matar a ver no, no puede matar vamos a la bombita me he perdido si puede, no puede matar no puede matar doble erika quizás qué se hace eso los mosqueteros normales letal que buena tío, muy chula, pensé que no se acumulaba, pero cada vez reduce en 1 que grande tío, bueno pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, si así ya sabéis que podéis darle like, podéis suscribiros para saber cuando suba nuevos vídeos y mucha suerte en vuestro camino viajaros, nos vemos, adiós